ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan San Juan Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó ¡Escúchenlo! Escúchenlo 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 Yo soy paralímpico ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Llegó Buenas noches amigos Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Mi nombre es Nicolás Carrizo Estamos aquí en una emisión más Otro miércoles Para hablar de Todo lo que tiene que ver con el deporte paralímpico Como siempre hacemos en este programa Me encuentro también junto a Damián Steinman De la producción Estamos analizando Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver Con el panorama del deporte paralímpico Pero tenemos un eje principal en el programa Porque Maximiliano Nobile, el conductor Está en San Pablo Está en la ciudad brasileña Siguiendo la Copa América De básquet Sobre ella de ruedas El seleccionado argentino femenino Y masculino Está compitiendo allí Y vamos a hablar con él Porque está ubicado en las instalaciones Donde está realizándose el torneo Para contarnos cómo fue Este primer día de competencia Jugó el equipo femenino Se viene el debut del equipo masculino Un torneo importantísimo Porque Van a tener plazas para el mundial De la disciplina Así que hay mucho por hablar Y mucho por ver Allí en San Pablo Dami, si lo tenemos a Maxi Vamos a hablar con él directamente Así que Buenas noches Maxi ¿Cómo estás? Y contanos un poquito Cómo va todo por San Pablo Hola Nico ¿Cómo estás? Hola Damián Hola Joaquín Y todo el equipo de Paradeportes Y toda la gente Así es Bueno, aquellos que nos están siguiendo A través del streaming Como bien decía Nicolás Salimos por Ecomedios M1220 Y también por las diferentes plataformas digitales de Paradeportes Por nuestro canal de YouTube Por Twitch Por Facebook Y también por Twitter Y otras páginas que nos acompañan Como por ejemplo La fanpage de básquet adaptado Fava Como la de PAC Y natación paralímpica argentina Bien decía Nicolás Estamos para Deportes En San Pablo En Brasil Acompañando a las dos selecciones Masculina y femenina En este torneo En esta Copa América Tan importante Que es clasificatoria Para el Mundial de Dubai De noviembre de este año Los primeros cuatro puestos de los varones Van a tener el pasaje para Dubai Los primeros tres lugares de las mujeres Tendrán también su ticket Para ir al Mundial Tan esperado en noviembre Y en San Pablo Estamos en el centro paralímpico brasileño Un lugar extraordinario Uno de los mejores del mundo Exclusivamente dedicado a todo el deporte Adaptado y paralímpico Aquí estuvimos justamente con vos Nico En los Juegos Juveniles para Panamericanos De San Pablo Del 2017 Un evento extraordinario Podrán ver los distintos videos Que vamos publicando Tanto en las redes de Faba De básquet adaptado Faba Ahí también publicando información Tres canchas de básquet Una cancha de fútbol 5 para ciegos Una cancha de fútbol 7 para personas Con parís cerebral Una pista de atletismo Increíble Dos piletas de natación Está pasando Carlos Cardarelli Ahí Carlos Dame un minuto Un minuto Le sacamos un minuto a Carlos Sé que está ahora yendo a una reunión Estamos con Carlos Jai Ahora comentamos todo Hola, buenas noches a todos Acá con Carlos Carlos sabemos que está yendo ahora A una reunión técnica Pero bueno Han debutado las Lobas 60 a 11 contra Chile Mañana partido contra México Bueno, contanos brevemente Ahora hablaremos con las chicas ¿Cómo fue este debut tan esperado Por todos ustedes? Bueno Ahí te escuchamos Bueno, creo que fue un partido Dentro de lo planificado Medianamente correcto Era lo que esperábamos Con respecto a Chile Pensando ahora Sobre todo en el partido Que viene con México Que es el importante Que nos da la clasificación Para el próximo cruce Y bueno, ¿Cómo estás preparando este partido? Ahora te estabas yendo justamente A preparar No hay más detalles Justamente estábamos en eso Preparando los detalles finales Porque ya que Jugamos mañana a la mañana Bien temprano Entonces La idea es planificar el juego esta noche Y bueno Mañana desayunar temprano Y directamente ir a la cancha a jugar Bien, le decimos a la gente Que si mañana Argentina Logra el triunfo contra México Pasa a las semifinales Del torneo Y bueno Y ahí Veremos en qué cruce toca Porque son los tres primeros equipos Los que van al Mundial de Dubái ¿Verdad? Seguro Y por los resultados de hoy Seguramente será Canadá el rival A enfrentar las semifinales Y bueno Partidos son partidos Hay que jugarlos Y si se da la posibilidad Hacer lo mejor posible Contra Canadá Y si no Jugar todas las fichas Con Brasil Bien Lo último ¿Qué fue lo que más te gustó El equipo El sistema defensivo Pudimos defender muy bien Lo que pedimos Lo cumplieron Y bueno La idea es que Argentina A partir de su defensa Pueda jugar Y pueda lograr Los objetivos que se plantea Carlos Muchísimas gracias Gracias por dedicarnos Un ratito de tu tiempo Sabemos que está yendo ahora A planificar este partido Con México Y por supuesto Acá se me complicó Con el micrófono Mañana desde las 9 y cuarto De la mañana Por la página de Facebook De Paradeportes También vamos a poder ver El partido de las Lobas Muchas gracias Gracias a ustedes Buenas noches Y saludos a toda la gente De Paradeportes Saludos Y ahí pasó Carlos Carrarelli El entrenador De la selección argentina Vamos a entrar ahora Les decía Estamos acá En las afueras Aquellos que están siguiendo Por streaming Van a poder ver Este es un hotel Dos pisos Habitaciones absolutamente Todas adaptadas Baños adaptados Habitaciones grandes Dobles Criples Y hasta sextuples Acá vamos a entrar Al comedor Toda la intimidad Vamos a entrar Al comedor Tenemos varias De las jugadoras Va a haber un poco De ruido Me avisan ustedes Cómo estamos Con el ruido Venimos bien ¿Estamos bien? Bueno acá Tenemos todas las chicas De las Lobas Acá está Celuando María Chirinos Vanessa Rubiola Acá está Full Morena A ver Morena Coria Disparé Ahí Propotécnico Romina La Capitana Acá tenemos La Ronda Pallare La goleadora Valeria Valeria Kinesióloga Acá tenemos A Julieta Saludando a todos Mariana Reddy También Florencia González Mariana Y Luna Díaz Bueno Todo el equipo Completito Vamos a hablar Vamos a hablar un poquito Con Fernanda Acá está Romina La segunda entrenadora Del equipo A ver Vení Fer En un ratito Vamos a charlar Acá que le estoy haciendo Un poquito de equilibrio Con el teléfono Bueno la goleadora Fernanda Pallare Es una histórica La goleadora Del partido Con 22 22 tantos Bueno Contanos Fer Y la verdad que Muy lindo Muy emocionante Estábamos preparadas Así que Con la mejor Decisión del mundo Entramos hoy Para dar lo mejor de nosotros Y preparándolo para mañana Bueno Hablamos recién con Carlos Un minuto Estaba muy contento Por la defensa Porque pudieron Hacer y realizar Todo lo que hayan Planificado Esa Pudimos hacer Lo que nos pedía Así que bueno Mañana Vamos a ver con México Si nos siguen saliendo Las cosas bien Porque cada partido Es diferente Así que estamos preparándose A seguir creciendo Y mejorando la defensa Como lo venimos haciendo Bueno Y en tu caso ¿Te sentís cómoda? Goleadora del partido Con 22 tantos Sí La verdad que me sentí Muy cómoda Ayer Hicimos una mitosa Con Brasil Y estaba un poco Enojada conmigo mismo Por el hecho de que Erro un montón Así que bueno Hoy jugando contra Chile Me sentí mucho más cómoda Así que bueno Espero Seguir con estos 22 puntos Y seguir creciendo Que sean mucho más ¿No? Para que la selección Siga creciendo Siga ganando Y dar lo mejor Hasta el final ¿Cómo te imaginas El partido de mañana Contra México? ¿Un partido clave? Porque si se logra la victoria Se da un paso importante A la semifinal Y sí La verdad que mañana Es un partido Totalmente diferente Nos estamos preparando Para ese partido Que es el decisivo ¿No? Para pasar Y la verdad que Vamos a dar lo mejor De nosotros Yo creo que no va a ir De la mejor forma No va a ir bien Jugando como jugamos hoy Defendiendo como defendimos No va a ir bien mañana Te vi que estuviste En el partido de Brasil De varones En el partido de Brasil Contra Canadá Bueno ¿Qué te pareció ese partido? ¿Viste otros partidos De otros Del equipo femenino? Sí Estuve viendo Los partidos de Brasil Canadá femenino También un partidazo Un partidazo Vi también Ahora el partido Como decís vos De Brasil Con Canadá Y fue la verdad Que eso es lo que Estaba diciendo Lo diferente que es Con el básquet femenino ¿No? La dinámica La velocidad La explosión que tienen La verdad Que es muy fantástico Y dieron un espectáculo Terrible Ahora en este partido Y también los locales ¿No? El público brasileño ¿Se siente esa presión En contra Ese aliento A veces Cuando estuve jugada A veces con Brasil Sí La verdad que eso También juega mucho En contra a veces Cuando está jugando Con el local Porque los gritos De la gente Es terrible A nosotros Nos tocó En el sudamericano También Que seguramente Les pasó a las chicas De Brasil Que teniendo tanto público También juega Un poco en contra De la gente El público Estamos hablando Con Fernanda Payar Y la goleadora Del debut Hoy de las Lobas Contra Chile ¿Están ilusionadas Realmente? Sí Obviamente Estamos con la ilusión De llegar hasta el final Y dar lo mejor De nosotros Y clasificar Para Dubái ¿El sueño De jugar un mundial? Mirá Vengo Anoche no pude dormir Porque estábamos Hablando sobre el tema De jugar Contra Brasil Si nos tenemos Que en contra Y enfrentar Y la verdad Que sueño El partido ese Y me levanto Y mi cabeza Sigue pensando Y dando vuelta Con ese partido Y la verdad Que sí Soñamos con eso Y yo creo Que se va a lograr Estamos muy cerca De Brasil Así que creo Que falta nosotros La confianza De nosotros Y dar el salto Para lograr El objetivo Que tenemos En Buenos Aires Durante el sudamericano Vieron un partido Apenas por un punto Se puede haber ganado Casi en los últimos Siete segundos finales Ese partido Saber que estuvieron Tan cerca También les da confianza Que no es algo No es una ilusión Sí, la verdad Que ese partido No sé Pero era Totalmente nuestro Pero bueno Los partidos Se dan así Y después El siguiente partido No pudimos Todo lo que hicimos Bien ese partido En el partido Siguiente No lo hicimos Tan bien Pero bueno Estamos con la esperanza Y saber que Estamos ahí A un paso Y estamos de igual A igual con Brasil Así que yo creo Que acá En este torneo Se va Se va a decidir Si estamos preparadas Totalmente Para dar el salto Y ganarle a Brasil Mucha gente Está siguiendo ahora El programa Siguen los partidos Por la fanpage De Paradeportes Bueno Mandarle un mensaje A tus seres queridos Al público Que permanente Bueno Un saludo especial A mi padre Que está pasando Por un mal momento ahora Pero bueno La vida sigue Así que bueno Un saludo especial A toda la gente Que nos están apoyando A toda mi familia Que estuvo conectada hoy Viendo los partidos A mis amigos Y bueno A toda la gente Decirle muchas gracias Que sigan apoyando Y viendo todos los partidos Que se van a hacer Transmitidos por acá Así que muchas gracias De corazón Bueno Te dejamos Te dejamos A tus compañeras Ahí Así que tenés la charla Muchas gracias Por este tiempo Y bueno Por supuesto Mañana y todos los partidos Estaremos con ustedes No bueno Muchísimas gracias a ustedes Así que bueno Sí me dejaron sola Bueno Gracias Fernanda Así pasó Fernanda Fernanda Payárez Yo le voy a buscar Mi mochila La mochila Dando vueltas por acá Acá vemos Vemos el comedor Aquellos que nos siguen Ahí por las redes Vamos a ver Vamos a ver Ahí te perdemos un poquito Maxi Ahí te estamos perdiendo un poquito Estamos ahí Vamos Estamos perdiendo a Maxi Está en San Pablo Está recorriendo las instalaciones del Centro Paralímpico Brasilero Un predio Parecido a lo que es el Senado acá en Buenos Aires Pero íntegramente dedicado al deporte paralímpico de Brasil Allí se celebran y se realizan muchos torneos de distintos deportes En este caso toca la posibilidad de hacer la Copa América de básquet adaptado Pero ha habido otro tipo de torneos de la Nación y demás Ahí tenemos como a Maxi Dale Sí Ahí estoy Ustedes me dirán Bueno estoy acá Estamos en el comedor Con el presidente Presidente de la Federación Argentina de básquet adaptado Con Omar Pochettino Hombre que ha jugado cuatro jugos paralímpicos Así que tiene una enorme experiencia en el tema Y hoy desde hace muchos años dirige la Federación Argentina de básquet adaptado Así que ahí a cargo de toda la delegación Omar Bueno bienvenido para Deportes Radio una vez más Bueno gracias Gracias por estar siempre con nosotros apoyándonos Y bueno Es un gusto volver a estar con ustedes en este medio Bueno contanos un poquito Lo que significa esta Copa América Para el básquet argentino Hoy en la ceremonia inaugural veía Hay muchas elecciones Pero no todas tienen hombres y mujeres O sea Colombia solo con varones O sea cuatro equipos nada más tenían hombres y mujeres Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina Eso qué significa para un país Bueno para un país significa Es una muestra de trabajo que ha hecho Para poder tener dos elecciones Siempre en todos los torneos representando a Argentina En nuestro país a principios de esta década El básquet femenino prácticamente no existía Había dejado de jugar Había dejado de jugar y bueno Una vez que tomamos la federación en nuestras manos La nueva federación Nos propusimos volver a competir a nivel selección con mujeres Y bueno y lo hemos logrado con una base muy buena Y con unos resultados también excelentes Porque las chicas realmente han podido clasificar a la última Copa del Mundo A un juego olímpico y bueno y en la Copa América Y también hay un trabajo fuerte con juveniles De hecho en esta lista de 12 jugadores de los varones Entró Lucas Silva En reemplazo de Matías Méndez O sea ya hay un recambio Lucas Silva ahora se va a jugar al Varese de Italia Con las mujeres también son algunas muy jovencitas Morena Coria integra el seleccionado juvenil Y el de mayores Hoy ha tenido una participación importante Ahí hay un trabajo fuerte ¿verdad? Sí hay un trabajo fuerte También nos propusimos O sea darle mucho empuje a los que son los juveniles Los clubes por suerte nos acompañaron Y comenzaron a integrar y a desarrollar juveniles Y esto nos permite tener en pocos años Seleccionado juvenil Tanto masculino como femenino Cosa impensada hace 5 o 6 años Que no existía este tipo de desarrollo También tenemos que agradecer por supuesto A LENAR, Secretaría de Deportes Que nos apoyan permanentemente En el desarrollo de todo lo que es el básquet Bien, ahí hablaba recién Decías una palabra clave Clubes La federación Le decimos a toda la gente Que hay una liga argentina Hay 3 categorías Primera división Segunda división Y tercera división Son 34 equipos De 15 provincias Ciudad de Buenos Aires Y de Uruguay Es la liga más federal de la Argentina Eso también es importante Porque hay jugadores Hace una búsqueda en todo el país ¿verdad? Sí, así es Por suerte tenemos Diversos equipos En la mayoría de las provincias Desde Misiones hasta Santa Cruz Tenemos de Mendoza a Buenos Aires A lo largo y a lo ancho De todo el país Incluso también hay Muchos más equipos Que juegan torneos regionales En sus provincias Y bueno Y eso nos permite también Poder ver Y poder apoyar A esas ligas Que aunque no están Dentro de la federación Pero tenemos contactos Con ellos Como para Poder sacar nuevos valores ¿No es cierto? El jugador es uno solo O sea Sí, sí El jugador O sea El jugador No importa donde esté Pero bueno Por suerte Los dos cuerpos técnicos Que tenemos Se dedican muchísimo A ver nuevos jugadores A invitarlos Incluso A concentraciones A juveniles A chicos nuevos Como para que vean Y para que puedan palpar Lo que es Una concentración De un seleccionado ¿No es cierto? Y eso Le sirve muchísimo También al club Porque cuando Esta persona Este chico Vuelve al club Cuenta su experiencia Y eso nos sirve Como impulso Para poder tener Más jugadores Y que realmente Se integren En un futuro Al seleccionado ¿Qué te pareció Hoy el debut De las loas? La verdad Que muy Muy sólido Muy eficiente Si bien Chile Es un equipo Que Nuevo Que hace Pocos años Que está Formado Pero bueno Las chicas Realmente Demostraron Tener un buen Juego de conjunto Que eso es Muy importante ¿Y qué esperas Para mañana? Contra Recién viste el partido De Brasil Canadá Una victoria De Brasil Más que importante Y mañana Y mañana Argentina Juega contra Canadá Sí Mañana Argentina Juega contra Canadá Y Canadá Es un seleccionado La verdad Que Muy importante Dentro de América Junto con Estados Unidos Casi siempre Participan De todos los Juegos Olímpicos Mundiales Y Y bueno Y torneos De los más Importantes Del mundo Pero bueno En esta ocasión Hemos visto De que Canadá Está haciendo Un recambio Generacional De nuevos jugadores Entonces Hay jugadores Nuevos Y jugadores Con experiencia Y bueno Yo creo que Básicamente El equipo Argentino En este momento Es superior Está en un nivel Superior Pero bueno Hay que demostrarlo En la cancha ¿No es cierto? A ver qué pasa Dentro Del 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 cuadrado Fueba Así En el rectangular A ver qué pasa Pero bueno Estamos muy confiados Bueno Mañana Le decimos a toda la gente 9 y cuarto de la mañana Partido de las Lobas Contra Contra México Transmisión En vivo también Atrás de la fanpage De De para deportes De Facebook También la fanpage De Facebook De básquet Adaptado Faba Toda la información Permanentemente Y a las 5 y media De la tarde El debut De Los Lobos ¿Ya le podemos decir Los Lobos? No tienen nombre No, no tienen nombre No se han adjudicado Ningún nombre No Eso Eso es Es potestad De cada equipo ¿No es cierto? Que a lo mejor No quieren Tener Los medios También a veces Incluyen Y a veces Los apoyan Pero bueno Ellos no han decidido Por ahora Tener un nombre Así que los identifique Bueno Veremos a ver Si los convencemos De que se llamen Los Lobos Tampoco Que es una genialidad nuestra ¿No? Por supuesto Estando en las Lobas Pero bueno Veremos si eso ocurre Omar Muchísimas gracias Sí Por el acompañamiento De siempre Y bueno Acá Desde Paradeportes También Siguiendo No Gracias a Paradeportes Que nos acompaña Gracias a vos Por estar acá Ahí pueden entrar Ahí pueden entrar A la nueva página web De Fava Basketadaptado .com.ar Basketadaptado .com.ar Si no siguen También a través De Instagram Y Facebook Basketadaptado Fava Y en Twitter Basketfava Todas las nuevas Redes sociales De la federación Y la página web Es prácticamente La única página web Que tiene una federación Paralímpica Ahí pueden entrar Y como bien decía Omar Por ejemplo Están todos los clubes Afiliados a Fava La información De todos los torneos Bueno La clasificación funcional Los reglamentos Bueno Absolutamente todo Está ahí en Basketadaptado Fava La nueva página web Y redes sociales De la federación Omar Muchísimas gracias Bueno Gracias a ustedes Gracias por acompañar Omar Pochettino Presidente de la federación Yo no me voy parando No queda nadie Acá en el comedor Acá no queda Prácticamente No quedó nada Se comieron todo Está cerrando todo Está cerrando No quedó nada Veremos después Ahí que hacemos Ya se fueron Todas las delegaciones ¿La concentración Es en el mismo lugar Maxi? No sé si me estás Escuchando Ahí justo Me parece que Lo perdimos A Maxi Porque se estaba moviendo Imagino que irá Buscando Wi-Fi Por cada zona Pero bueno Nos quedamos esperando Para dar el cierre Ahí estoy Ahí estoy Pablo ¿Estás Maxi? Estoy Estoy acá Si la concentración Es por ahí En el predio O está en un hotel Algo que quieras Preguntar Que te estoy olvidando Nico Estoy acá En un pato interno Bien Ahí te recibimos Todas con aire acondicionado Televisor Heladerita Bien Justo me estaba respondiendo Lo que La consulta que teníamos No sé si me seguís Escuchando Maxi Pero estamos como para Ya cerrar la salida Justo ahí En el tramo final De De esta primera mitad Del programa De Paradeportes No sé si lo tenemos a Maxi Pero bueno Si no Hasta ahí estamos Entonces con la palabra De Maxi Noble El conductor del programa Quien ahí charló Con los grandes protagonistas De este equipo Femenino argentino De básquet Que tuvo su debut Con triunfo En la Copa América Ahí en San Pablo Y que bueno Como decía Carlos Carderri Entrenador Se viene ahora Un partido con México Que va a ser Fundamental Para las aspiraciones Y los objetivos De este plantel femenino En San Pablo ¿Está por ahí? Sí Sí Acá Si me dan Un poquito Un poquito de color Acá en la sala de juegos Estamos Estamos en vivo Para Paradeportes Radio Acá tenemos En parte del equipo Gustavo Villafane Javier Rodríguez Lucas Silva Están todos acá Acá Iván Gómez Bien Ahí justo se trabó la imagen Maxi estaba intentando Cerrar con un poquito de color Imagino que hay una sala de juegos Ahí en el predio Y bueno El equipo masculino Está ahí teniendo un poco Antes de competir Este jueves A ver si tenemos algo ahí Para ver A ver ahí un poquito Acá me ves Vamos perdiendo un poquito De la señal Sí A ver no te ves Estaba bien Yo estoy acá ¿Me escuchan? Sí Escuchamos Pero no tenemos imágenes Ah perfecto Perfecto Bueno ¿Quieren ir a la tanda? Acá aparezco Depende de donde me muevo Acá estamos Hombre del Varese de Italia Acá estamos Vamos a ir Entonces Acá Acá está Un poquito acá Un poquito de intimidad Del equipo que mañana Va a debutar contra Canadá Bueno Si te parece entonces Nico Vamos al primer corte Ahí estamos Sí Sí, sí Maxi Justo estaba Se estaba grabando Pero Como decía Maxi Vamos al corte En la radio En Ecomedios Y seguimos por el streaming Hasta que vuelva La transmisión radial Vamos al corte entonces Y ya venimos Con Paradeportes Radio Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Google Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogoalsport.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número 1 De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre Puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos Para donar de forma sencilla Rápida y segura Conocé más en BuenosAires.gov.ar Barra DonaSangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan En nuestro país Este lugar Es el primero mejor lugar del mundo Para deportistas paralímpicos Como te decía al principio Tres canchas de básquet Canchas multifunciones Dos piletas Canchas de tenis Atletismo De esgrima De pesas Y un hotel Extraordinario Está En las afueras de San Pablo Y bueno Estamos cerquita Viviendo acá Un par de cuadras nada más De este lugar Pero contemos la disponibilidad Y la posibilidad A diferencia de otros torneos De poder acercarnos un poco más Como en este caso A lo que es A lo que es el comedor Por ejemplo O la sala de juegos Y estar en permanente contacto Con los deportistas Se hizo un poco larga La previa Llegaron el 9 El sábado Viajaron los dos planteles El sábado el 9 Viajaron el 9 Entonces seguimos En Paradeportes Radio Ya ahora en simultáneo Por M1220 Y por todas las redes sociales Contando un poco De la intimidad De lo que se está viviendo aquí En el centro paralímpico De San Pablo En Brasil Le decía Nico Que los equipos llegaron El sábado El sábado 9 Y recién hoy Debutaron las Lobas Mañana al momento Llegan los varones ¿Por qué pasó esto? Porque México El equipo de varones de México Finalmente no pudo viajar Y eso hizo modificar el fixture Así que quedó Un equipo Son 7 equipos de varones Un equipo de Una zona de 4 Y ahora No me quiero equivocar Vamos a A chequear todo Con Estados Unidos Colombia Colombia Ya te digo Puerto Rico y Venezuela Esa es la zona de 4 Y la zona argentina Hablando de varones ¿Verdad? Con Brasil y Canadá De esa zona de 4 De Estados Unidos Colombia Hoy le ganó Estados Unidos 75 a 67 a Colombia Y Puerto Rico Le ganó a Venezuela De zona de 4 El que gane La zona Pasa directo a semifinal Y pasar directo a semifinal Significa Ya tener el pasaje Para el mundial Y después Argentina, Brasil y Canadá De acuerdo a como Terminen en esta primera ronda Se cruzarán Con los otros 3 equipos Así que va a tocar El segundo De la zona De 4 Con el tercero De la zona argentina El tercero con el segundo Y el cuarto con el primero Bueno Así se va resolviendo Así resolvieron Los cruces Y recordemos que Los 4 primeros varones Van al mundial Perfecto Maxi Gracias por todo El aporte de San Pablo No sé si te quedás o no Pero estamos para hablar Con un argentino Que va a competir En Estados Unidos Sí, sí Estoy por supuesto Estoy acá Mientras me aguanta el teléfono Estamos acá Estamos listos Perfecto Entonces sumamos A Mariano Tubio Representante argentino De golf Que está a horas De viajar a Estados Unidos Para un torneo Más o menos ¿No Mariano? Buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno Te están hablando Para el Tiro's Open Sí, sí Ahí estoy haciendo Las valijas Un torneo Que ya hemos hablado Que ya hemos contado Que estuviste Pero que este año Tiene algo distinto Está bueno que nos lo expliques Y lo repasemos nuevamente Porque vos ya estuviste En 2019 Y lo ganaste Estuviste el año pasado Y fuiste subcampeón Pero este año El Tiro's Open Tiene un cambio importante Que le da un poco Más de jerarquía ¿No? Sí, sí Este año Este año Lo organiza la UGA Que es el ente Más grande De Estados Unidos A nivel golf Y Y bueno La verdad es que Es un cambio Tremendo Es otro Otro torneo Totalmente diferente Hubo Hubo corte clasificatorio O sea En los anteriores Se podía anotar Cualquiera Y si más o menos Entrabas dentro de los parámetros Podías jugarlo Y en este No En este Te anotabas Y esperabas A ver si clasificaban La verdad que Que haber clasificado Entre los seis mejores Del mundo Fue Fue algo muy importante Ya es algo muy importante Pero bueno Voy con todo Me tengo fe Estoy Entrené Entrené mucho Tanto en la parte física Como En la parte golfística Así que Con muchas ganas De estar allá Y empezar A competir Lo que tiene este torneo Es que te jerarquiza Antes de empezar ¿No? Se ubican De los seis mejores Por lo menos De los que Se anotaron Y ¿Cómo tomas Esa representación Que tenés? Porque vas a ser Víctor argentino Sí La verdad que Cuando me llegó La La carta de la UGA Diciendo que Había sido clasificado Para Para el torneo Me emocioné un montón Porque es algo Es un hito Para mi vida Siempre O sea Es Hay pocos torneos Que De golf Que una persona Busca Busca jugar Y uno de ellos Es el US Open Y entrar entre Los primeros seis Que en realidad Cuatro de los seis Tenían que ser Estadounidenses Así que Estar entre los dos Digamos Fuera de Estados Unidos Es Es un orgullo Un honor Y Bueno voy a tratar De aprovechar la oportunidad Maxi Ahí tenés para hablar Con Mariano Aquí está el San Pablo Sí, sí Sabía, sabía Hola Mariano ¿Cómo estás? Un gusto Un gusto verte Y saludarte una vez más Felicitarte Obviamente por este Gran logro Y un poco lo que Retomo un poco La pregunta de Nicolás ¿No? Ya te jerarquiza El solo hecho De estar Y ni hablar Si te llega a ir bien Deportivamente ¿No? Sí Sí, la verdad que Es importante Yo a mis redes sociales Subí Un par de videos Subí Notas De lo que significa Este torneo De lo que es la copa De lo que es Todo lo que viene Atrás de este torneo Ahí nos perdimos Un poquito ¿No? No, no, no Maxi En todo caso Metirle Un Talens a Max Porque Creo que el wifi De ahí donde está Está complicado Pero te seguimos Mariano Sí, bueno Decía que O sea Es otra cosa Me llegaron Las instrucciones Un mes antes Me llegaron las reglas Un mes antes El carro con el que juego Que se llama El paragolfer Que ya lo nombré Varias veces Sí Me lo dan ellos Me ponen tres Dos de backup La verdad que es un torneo De otras magnitudes Totalmente Diferentes Algo que nunca Que nunca experimenté La verdad que es Es impresionante La organización Y bueno Tengo las ganas De ir a jugar Que me Iba Te iba a decir eso ¿Cómo juega eso A la hora de competir? Te imagino que No es lo mismo Tener que estar vos Cargando Pensando en todo eso Unos segundos Antes de tirar Que ir Liberado En ese sentido A competir Sí Y encima Tengo la suerte De que Tengo un amigo Que lleva palos Que juega al golf Juega al golf En el club En Ranela Hace un montón Y ahora Hace un par de años Empezó a llevar palos A ser caddy Es caddy Uno de los grandes Profesionales Argentinos Y bueno Justo tiene que ir Para Estados Unidos Y me dijo Mariano Te llevo los palos Con gusto Así que Tengo un CAI De primera Tengo ayuda Tengo todo De todo lo que siempre Me quejo Esta vez No tengo ningún Tipo de excusa Así que es todo mío Maxi No sé si está Pero bueno Estamos hablando Con un golfista de primera Se está preparando Para lo mejor Así es Sí, acá estoy Lo estoy escuchando Mariano en otras notas Decía exactamente Este tema El hecho de tener que viajar A veces con el paragolfer Los palos Cargar todo No siempre puede ir Acompañado A veces con un familiar Algún amigo O incluso con la esposa Esto también te da Te permite pensar 100% en el torneo ¿Verdad? Sí, totalmente En este torneo Estoy pensando En lo que es la cancha Que es una de las mejores Canchas del mundo En conocerla En ir y practicar Y focalizarme Solamente Solamente en el juego Tengo mucho menos De organización Y coordinación Que en los torneos O sea Todo lo que es La organización Ir con Nahuel Me ayuda un montón Así que Que sí Ya arranco De un pasito Más adelante Que en el resto Así que Bueno No voy a tener Excusas en este ¿Cómo es el tema Ahora? ¿Viajas? ¿Cuándo viajas? Viajo mañana A las 10 Por suerte Tengo un vuelo Con una escala Muy cortita Así que Es bastante directo Llego el viernes El viernes Tengo planeado Ir y Tunear Mi paragolfer Para dejarlo Exactamente igual Con el que juego acá El sábado Día de práctica Y una exhibición El domingo Un poco de práctica Y un poco de descanso Y ya lunes Martes y miércoles Son tres días De torneo Bien Antes de pasar La noche Te iba a consultar Por el Alberto de Italia Porque estuviste Hace un tiempo También en Italia Compitiendo Imagino que Como nos habías dicho La última vez Que estuviste acá Fue una preparación Para este torneo Que es tu objetivo Prioritario Sí Sí Fue una preparación La verdad es que No me fue bien Primero No había ningún Sentado Tuve muchos problemas Con el carro Llegué Y no No tenía batería Tuve que salir A comprar una batería No tuve día de práctica Así que El primer día Que jugué Jugué Cuatro horas más tarde Que todos Porque no había cargado El carro Así que Estaba mi papá Conmigo ahí Y le dije Mirá Me lo voy a tomar Como diversión Porque Si me lo tomo en serio Me va a ir mal Y al no Ninguno De mi categoría Dije Bueno Voy a practicar Voy a hacer lo mejor posible No me fue bien La verdad No jugué Más allá De todos los problemas Que tuve No jugué bien Pero bueno Una experiencia Que sumó un montón En Italia Una cancha Muy 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 linda Y bueno Pero bueno Sumó Y Y bueno Todo para aprender Como siempre Maxi Sí Tenés estudiados A tus rivales De este torneo Mariano Sí Los conoces Sí Conozco a cuatro De ellos Conozco a cuatro De ellos muy bien Somos siete En total Conozco a cuatro Los conozco muy bien A dos No los conozco Pero uno Sé quién es Y Y el último Es una incógnita Pero bueno Como siempre digo Tienen Los otros seis Tienen lesiones Lajísimas Pero bueno No 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 es excusa Para nada Sé que Sé que Si Si juego Si juego Mi nivel Puedo Sin Ninguna duda Puedo Puedo ganar Pero bueno Todo depende Del día Sé que me preparé Me preparé Con lo mejor Estoy Estoy en mi mejor momento O sea No No creo haber llegado A un nivel Tan alto Como el que estoy ahora Así que nada Nada para reprocharme Si me Si no me va tan bien Como espero Pero Pero bueno Espero equivocarme Lo menos posible Si Si Hablabas también Esto de que Ya nos habías contado No Sos nivel 2 al 3 Contra niveles 10 Una diferencia Importante a la hora De competir Y así como vos Conocés A tus rivales Que Que pensás Que imagen Que tenés A lo largo Ya en estos viajes Que ya acumulaste Buenos torneos Sos el argentino este Que Que pensás Que tenés Con la imagen En Estados Unidos No Bueno Sin duda Me respetan un montón Me quieren un montón Me quieren Estamos ahí con Mariam A ver Yo si Ahí te perdimos un segundo Un temita en el stream No fue No fuiste vos Yo estoy No no Me quieren Me escriben Por privado Tenemos buena relación Con todos Y Y a nivel deportivo Sé que me Me respetan un montón Y que Y que Soy el Al que le tienen que ganar En todos los torneos Lo primero que hacen Es preguntar Cómo me fue a mí Y lo sé Pero bueno Esperemos que Que esta vez sea Exactamente igual Maxi ¿Estás? Acá pude Pude volver Quieres hacer una consulta Mariano En este tipo de torneos De golf Tan importantes Por ejemplo ¿Hay premios económicos? O simplemente Después Un trofeo Medalla Y un beso No El beso primero Y si ganás Una buena copa Y un buen trofeo Pero ningún tipo De premios económicos No El golf Por ahora El golf adaptado Es totalmente amateur Todo lo que Todos los viajes Por ahora Me los financio yo Con mi trabajo De lunes a viernes De nueve Hasta que termine Bueno Tengo un par de ayudas En cuanto a ropa Puma Cobra Que me da los palos Bueno Unicfi Que me ayuda Con el entregamiento Pero no Mucho más que eso O sea El resto Me lo financio todo yo Bueno Ya vendrán Ya vendrán Tipos mejores ¿No? Esto mejora Tu Tu idea De que salga Todo bien ¿No? Imagino Sí Totalmente Sí Sí Totalmente Vale la pena El esfuerzo A mí me encanta Ir Me encanta Me encanta Hacer lo que hago Competir Sé que Sé que Dejo Trato de hacerlo Lo mejor posible Para dejar bien Parado al país En todo En todo sentido Una conducta Tachable Deportivamente Hago lo que puedo Para Para dejar bien Al país Y Y bueno Y Siempre Dar lo mejor de mí En todo sentido Más allá de que Tenga o no tenga Financiación De alguna El gobierno De alguna asociación O algún privado Maxi Sí Ahí hablabas Hace un ratito Mariano Del tema Del entrenamiento Que Te pusiste Con todo A full En este año En este 2022 ¿Qué hiciste? ¿Qué esfuerzo extra hiciste? Para estar A tono Físicamente Jugando mucho más ¿Cómo fue Tu organización? Empecé a entrenar Con Unique Fee Que Son unos chicos Que entrenan en Palermo Que la verdad que Me dio resultado Físicamente estoy Muchísimo mejor Juego Rondas de golf Seguidos Estudia seguidos Sin Sin cansarme Y sin tener Dolores serios Continué con mi Osteópata Dos veces por semana Tuve la posibilidad De 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 jugar en una cancha Muy cerca de casa Antes jugaba dos veces por semana Como mucho tres Ahora estoy jugando Cuatro o cinco Un poquito Pero es un Me escapo Vuelvo del trabajo A las cinco Voy Juego Una horita Y vuelvo La verdad que Nunca jugué tanto En mi vida Al golf Y Mejoré En todo sentido Mucho Llegué a niveles Que nunca pensé Pensé llegar Hoy tengo 15 de handicap Que es algo que Ni remotamente Hubiese imaginado Hace Un año Y medio Dos Yo cuando gané El US Open Y cuando gané El mundial Tenía Veinticuatro Y veintidós De handicap O sea Hoy tengo siete golpes menos Que eso en golf Es mucho en serio Así que bueno Tengo una más Nico Recién hablabas ahí Del apoyo Dentro de lo que es No te digo el ENAR Porque el ENAR Se dedica al deporte Paralímpico Y olímpico Y el golf Hoy no es un deporte Paralímpico Pero bueno Dentro de lo que es La Secretaría de Deportes de Nación No hubo algún contacto Nada como para Poder tener algún tipo De acompañamiento Teniendo en cuenta Esto que vos decías ¿No? Representás al país Representás En un deporte Donde hay Aparte pocos deportistas Y vos Estás en la elite De la elite Sí Sí Bueno yo intenté contacto No No obtuve respuesta Por ahora La posibilidad de hacerlo La posibilidad de hacerlo Lo voy a seguir haciendo En un torneo Alguien que es No voy a ir a jugar No voy a ir a jugar Porque Tardo o temprano Afecta mi nivel Y por ahí prefiero Prefiero pasar De jugar Y Mantener O sea Que ir Sufrir No pasarla mal Pero la verdad Lo llevo en un tráiler Lo llevo en un tráiler Lo bajo O sea Yo voy a jugar Siempre de visitante A todos lados Donde voy Voy de visitante Mismo ahora Ya estamos acostumbrados Y esta vez Llego tres días antes Cosa que Que para mí es mucho Generalmente Llego uno Dos Y bueno Y el horario Se juega en Carolina del Norte Y el horario Está buenísimo Porque solo una hora De diferencia Así que no No cambia Casi nada Así que muy bien Mariano ¿Qué tiene que pasar Para que te vuelvas contento Conforme Orgulloso De tu rendimiento Porque No es todo No todo es ganar No Mirá Si yo Si yo No gano Y veo que Que jugué bien Y jugué a mi nivel Y todo Y que la experiencia Sumó Voy a volver Voy a volver Re contento Por ejemplo En el Abierto de Europa Fui y jugué Jugué realmente bien Estuvo buenísimo Compartí con mi hermano Todo Y Lamentablemente No Hay momentos Donde no se puede ganar Salí segundo Un segundo puesto Muy bueno Volví muy contento Con mi segundo puesto Le gané a muchos chicos Que No tendría por qué ganarle Y bueno Por eso No todo es ganar Siempre Más en el golf Llegué hasta acá Muy contento De haberme preparado Como me preparé Hice todo lo posible Y bueno Se verán los frutos El torneo Tiene Creo que lo van En directo Por live Coring Y seguramente Algo por TV También Así que les paso Después la info Perfecto Ahí tenemos un videíto Con Damián Para pasar No sé si Damián Lo tenés ahí Un videíto De Dios Open Algo que subiste Vos también A tus redes Mariano Que sirve como Una presentación Del torneo Y imagino También una motivación Individual Impresionante O sea Las dos primeras veces Que lo vi Se me piantó Un lagrimón Gigante ¿No? Sí Tremendo A la gente Que nos está siguiendo A la gente Que nos está siguiendo En la radio Estamos poniendo Un video Por streaming El video oficial Mostrando la cancha Están hablando Organizadores Ex campeones Así que bueno Viene ahí El video Para aquellos Que nos están siguiendo Por streaming Bueno Le doy el saludo Final a Mariano Entonces Mariano De nuevo agradecerte Gracias por estar Una vez más Aquí en Para Deportes Y bueno Que tengas buen viaje Y a partir ya De mañana Siguiéndote de cerca Dale Muchísimas gracias Y bueno Estamos hablando Gracias como siempre Abrazo grande Abrazo grande Mariano Mariano Tubio Gracias Mariano Maxi De San Pablo Entonces Seguimos con vos Estamos en el Tampano de Para Deportes Nos quedan Dos minutos Simplemente Digo esto Y ya Te dejo el cierre a vos Mañana Nueve y cuarto De la mañana Las Lobas Juegan contra México Si ganan Pasan a la semifinal Del torneo O sea Más que Más que importante Por supuesto Y los varones Hacen su debut Contra Brasil Que hoy le ganó 60 Medio batacazo 66-52 66-52 Más allá de lo que decía Omar Pochettino Obviamente Canadá vino con un equipo Con muchos juveniles Hay muchos cambios Pero gran partido de Brasil 76-76-76-76-76-76-76-76-Colombia Colombia Colombia en un momento Estuvo arriba Del marcador Finalmente Estados Unidos Así que bueno Mañana Nueve y cuarto De la tarde Las Lobas Y cinco y media Los varones En vivo Y en directo Bien Impecable Maxi Éxito para la cobertura De allá Y todo el trabajo Que están haciendo Junto al equipo De Básquetar Ablado Fue bien masculino Ahí estuvo entonces El conductor Max Inori Desde San Pablo Ahí estaba Entonces Y nosotros Vamos cerrando En el último minuto Del programa Les agradecemos A todos los que estuvieron En presentes Acompañando Toda la información Una entrevista Con Marino Tubio Que se va a jugar El Deus Open De golf Adaptado En los próximos días El equipo Masculino Y femenino De básquet Estuvieron ahí En San Pablo Que están compitiendo En la Copa América Un triunfo Para el equipo Femenino Y El inminente Debut Del equipo Masculino En un torneo Que reparte Plazas Para el Mundial Así que Los invitamos A seguir Todos los partidos Y toda la información De ambos equipos En nuestras redes sociales Y en Parodeportes.com En nuestra página web Los invitamos Entonces A que continúe Toda esta información A través de las redes Durante toda la semana Las 24 horas Mucha información Y Ahí estaremos Entonces En las redes sociales Esperándolos Con mucho más De Todo lo que tiene que ver Con el deporte Paralímpico Vamos cerrando Entonces Esto fue Paradeportes Radio El programa Del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Muchísimas gracias 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!